Audio Jungle Audio Jungle Pues bueno amigos, ya estamos llegando, como ya vieron en el en vivo, venimos a dejar un acuario de regalo del Día de Reyes, los Reyes Magos ahí nos pidieron el quite para venir a dejar un acuario. Audio Jungle Estamos fijando bien las patas porque con el movimiento pueden quedar flojas, entonces hay que asegurarse que no se hayan aflojado. Miren que divertido es hacer esto y no hacer ruido, normalmente esto lo hubiera hecho con el taladro. Este acuario tiene que quedar despegado de la pared. Más o menos 20 centímetros, entonces por eso estoy dejando este espacio, acuérdense que este tiene la cualidad de que la lámpara se hace como mochila. La dejamos separadito, ahora sí vamos a checar el nivel. Los Reyes Magos me debieron de haber traído un nivelador. Venga, asegúrense que todas las patas estén tocando el piso. Yo lo que hago es, 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 les echo luz y si la luz sale del otro lado, obviamente no está tocando. Aparte del nivel, tengo que asegurarme que todo esté firme. Entonces ahí ponemos el mueble, ya no se mueve, está a nivel y todas las patas están tocando el piso. Para no hacer ruido. Y me estorbe menos, voy a quitar la lámpara. Gracias. 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 Deseo. el haber sido partícipe de este bonito proyecto de los reyes magos y poder cumplir un sueñito más. Amigos, sin nada más por el momento, me despido y ya saben, a seguir creciendo. Gracias por ver el video. Video Jungle.